Este es el diario íntimo de mi primo nacido en Santiago de Cuba que vive en Montreal y dice así. 12 de agosto. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Montreal. ¡Qué paz que hay aquí! ¡Qué bella ciudad! Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. ¡Qué bueno haber dejado atrás el calor todo el año, la humedad apengante y los mosquitos con su dengue! ¡Esto sí es vida! 14 de diciembre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas. Pasear por los bosques de la provincia de Quebec. Esta mañana vi un ciervo. ¡Qué animal tan lindo! Luce sus cuernos como una corona. Es sin dudas el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno santiaguero. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté. Todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a palear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después, jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. ¡Esto es lo más grande! La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez llenó toda la casa de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo en Santiago de Cuba y se fue con la familia para un balneario en Varadero. 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callos por culpa de la pinche pala. Creo que el tarú de la motoniveladora me vigila y apenas termino, vuelve a pasar y me llena otra vez todo de nieve. Me cago en la motoniveladora y en el cingao que la maneja. 31 de diciembre. El papagayo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros, cayeron 98 centímetros. Aquí no hay cómo festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el mariconzón no me quiso atender porque estaba en el gimnasio. Seguramente después va a estar comiéndose un pan con lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me recingo en ese animal. La reparación del auto me va a costar un ojo de la cara y medio. Estoy convencido que Dios hizo a esos ciervos para joder a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una pierna. Después, el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el ojo del culo. Quiero vender esta casa para poder irme para la mierda. 23 de abril. Ya me quitaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. La culpa es de la sal que usan para derretir la nieve de mierda esta. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Montreal. 15 de mayo. Hoy, por fin vendí la casa a un canadiense tarrudo. La verdad, ¿a quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Hablé con mi primo y me dijo que si quería, mañana mismo me recibía en su casa en Cuba. ¿Y esa pinga? Pa' atrás ni pa' coger impulso. Le dije y colgué el teléfono. 19 de junio. Me compré una casa en España, en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Madrid. No veo la hora de llegar para poder disfrutar del clima madrileño, lejos de la mierda santiaguera y lejos de la mierda blanca. Esto sí que es vida. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!